Dividiremos, hay varios esquemas de división, aplicaremos el esquema en el que la raya va así debajo y en ese esquema el que diga entre viene así debajo, bueno más bien dentro ¿verdad? ya está ahora para dividir observamos que esta primera cifra es menor que el de adentro, no alcanza entonces juntamos, ahora 16 ya no es menor que 6, entonces a ver 6 multiplicamos con qué número para acercarnos a 16 pero sin pasarnos, a ver 16 por 3 se pasa entonces por 2 porque 6 por 2 es 12, así no se pasa y restamos y queda 4 y como ya se restó baja el siguiente, listo ahora para acercarme a 45, a ver 6 por 8 se pasa entonces por 7 queda 42, restamos y como no hay número que baje y termina ¿es exacta la división? no, ¿por qué no? porque al final no quedó 0, si hubiera sido 0 si sería exacta quedó 3 y ese es el residuo, cociente es el 27 que encontramos dividiendo es lo que estamos dividiendo y divisor es entre el que se dividió y listo, ahí termina tomando la división 3 4 y 3 5 y 6 9 10